Hola, muy buenas tardes. Pues aquí vamos a hacer un video. Y aquí los niños ya están listos, que van a ir a salir a recoger los huevos. Y aquí están todos formados. Y bueno, pues aquí ahorita los vamos a dejar que salgan para afuera. ¿Verdad? One, two, three. Con su permiso. ¡Eh, güey! ¡Córrele, Jesús! ¡Ey, ve! ¡Córrele, Jesús! ¡Ve allá para aquel ladrón! ¡Ve para allá! ¡Ve para allá! ¡Suscríbete! 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 ¡Jesús, ahí era! Mira, ve con la Ashley, ¡corre! ¡Ve con la Ashley! ¡Échale esos ahí! ¡Eso que están ahí! ¡Córrele! ¡Córrele! Oye, Jesús, ve con la... ¡Córrele! ¡Búscale! ¡Allá está, Jacqueline! ¡Cuéntale! ¿Ya los buscaron bien? ya juntaste muchos ya los juntaron todos jose bájate de ahí porque te vas a caer ya vente jesús no ya no hay más mira todos los que juntaron a ver pónganse ahí para tomarles una foto a ver pónganse ahí todos pónganse ahí jose a ver ya son todos a ver digan chis alguna vez ¡Suscríbete al canal! 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 el que sigue el que sigue dale 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 recio Agarra tu balde. ¡Dale! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡La que sigue! ¡El Dólar! ¡El Dólar! ¡El Dólar! ¡El Dólar! ¡El Dólar! ¡El Dólar! ¡Órale! 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 ¡Órale!